El recién llegado scooter Gran Turismo Premium de propulsión eléctrica Nerva XE se presentó en sociedad en el vídeo de la moto. Un modelo viene suelto frente a sus competidores, no solo por su acertada línea, sino por disponer de un motor con 9 kW nominales y picos de 12 kW que le disparan hasta los 125 kmh de velocidad, alimentados por un nuevo sistema de baterías de litio fabricadas por Beide, menos contaminante en su producción y con mayor longevidad que las convencionales, lo que repercute en que ofrezca una garantía de 5 años y una autonomía de 150 km. Pero también ofrece una elevada capacidad de carga, imbatible en el sector de scooter eléctricos Premium. Cabe un casco integral más uno abierto. Por frenado, está muy bien dotado, disponiendo de un par de discos de 260 mm en el tren delantero. Tampoco hay que olvidar su original y elegante alumbrado Full LED, la protección de su parábis asomado y la completísima instrumentación con pantalla TFT a color con conectividad Bluetooth al móvil, que incorpora un navegador en la propia instrumentación para llegar a tu destino. El nuevo scooter acaba de iniciar su comercialización por 6.930 euros, sin descontar las ayudas del plan Moves. Incluso Nerva ofrece la posibilidad de optar por la batería de Zen Renting por 39,90 euros al mes durante 5 años, bajando el precio de adquisición hasta los 3.380 euros, a lo que también hay que descontar las ayudas del móvil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!